¿Qué tal amigos? Nosotros somos los Brothers Solis. Bueno amigos, como Carlos no quiere hablar, en esta ocasión vamos a hacerle una broma a... Blanca, Blanca, le tocó a Blanca esta vez, nos vamos a vengar de ella. Vamos a ir ahí abajo, ella está entrenando y miren con esto lo que vamos a hacer es... Le vamos a aventar trickers. A aventar trickers, que se asuste un poquito antes de que se vaya. ¿Ahorita está haciendo ejercicio? Vamos a ir a ponerle esta camarita ahí enfrente de ella para poder grabarla y que se asuste. A ver cómo reacciona. Lo que voy a hacer ahorita, mi mamá nos va a ayudar, la va a llamar, que suba a ayudarle a aventar la ropa. Entonces mientras ella viene, nosotros vamos a instalar la cámara y vamos a acomodarnos, ¿sale? Entonces, espero les guste el video. Suscríbanse, suscríbanse, compartan, compartan. Y comenzamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Dale a mi mamá! ¡Adiós! ¡Ande! Ven, venganlo por favor ¡Dale a mi mamá blanca! ¡Cuál! ¡Dale a mi mamá! ¡Ande! ¡Dale a mi mamá blanca! ¡Adiós! ¡Correlicher por все! れない ¡NPIERDIHAHA! ¡Je combina la draper �lerdada! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo a Merlin Sammy! ¡Que nos sigue en Instagram! ¡Y a Sarai! ¡Que hizo la cuenta de Broers for His Fans! ¡Un saludo también a Melissa! ¡Y a Denise! ¡Gracias por ver todos los videos! Bueno amigos, espero les haya gustado el video Espero en el siguiente que estará mejor ¡Mucho mejor! ¡Más bueno! ¡Y más divertido! ¡Ay a Shakanda! ¡Ay Shakanda! ¡Nos vemos! ¡Gracias!